Vamos con Lenin Tarrío, Product Owner de Blockchain & Crypto de Banco de Crédito del Perú. Quien nos trae el tema de la tecnología blockchain a la tokenización de la economía. Yo quería iniciar, de hecho, un poco por este mensaje. Lo esencial de los tokens o de las criptomonedas o de las blockchain es invisible, de hecho, al gráfico de precios. Si nosotros nos enfocamos mucho en preocuparnos o en estar mirando el gráfico de precios, en qué pasa con el mercado, nos estamos alejando poco a poco, nos estamos olvidando de ver algo que es de mayor valor o lo más fundamental dentro de este ecosistema, que es que esta tecnología tiene que servir para algo, que al final de cuentas la blockchain es un ecosistema tecnológico o es una herramienta para la innovación. Y como toda herramienta para la innovación tiene que ayudarnos a solucionar un problema. Y creo, estoy convencido de eso, de que la blockchain y la tokenización en sí misma nos pueden ayudar a solucionar un problema que la banca y las fintechs todavía no han podido. Es un problema que sigue siendo una tarea pendiente de todos los actores involucrados en el ecosistema financiero en sí. Para no hablar tanto de blockchain, porque de hecho, si la blockchain sirve para algo y si la blockchain sirve como una herramienta de innovación, pues hablemos de qué problemas soluciona la blockchain y en particular qué problemas nos puede ayudar a solucionar la tokenización, que es algo hacia donde quiero llevarlos en estas láminas. Así que no hablemos de la tecnología, porque los que venimos de hacer innovación, de hecho, no hablamos mucho de la tecnología. La tecnología tiene que ser una herramienta para poder solucionar un problema. Habremos del problema que queremos solucionar. Y aquí les he traído un caso hipotético, que poco a poco ya está dejando de ser hipotético, porque ya hay experimentos asociados con esto que les voy a contar. Pero, digamos, el caso de esta señora que básicamente quiere, junto con sus amigas, crear un taller de tejidos de chompa de lana de alpaca. Ese es el deseo, ellos tienen la capacidad de poder hacerlo, tienen la experiencia, tienen el conocimiento, tienen el ímpetu, tienen todas las condiciones para poder, digamos, crear este proyecto, pero se enfrentan a un problema, y al problema que quizás nos hemos enfrentado todos los emprendedores cuando hemos querido crear una empresa o crear una startup, ¿no? Que es básicamente el financiamiento para poder lograrlo, ¿no? Y de hecho aquí les comparto una reflexión importante. Si cuando uno está creando un proyecto, si a las personas les gusta tu idea, pues por lo menos te van a escuchar, y eso ya, digamos, es una ganancia. Pero solamente, solamente, si es que confían en ti, en ese momento podrían hacer negocios contigo. Entonces, el reto principal de un emprendedor para poder obtener todos los instrumentos necesarios para crear un proyecto o crear una empresa o crear un emprendimiento, se reduce a algo que se llama confianza, ¿no? Y la confianza en algunos actores identificados dentro del ecosistema que nosotros ahora tenemos. Es decir, hay que lograr la confianza de algunos actores claves para poder crear mi proyecto, crear mi emprendimiento, crear la empresa. ¿Y por qué necesitamos crear proyectos o crear empresas o crear emprendimientos? Porque son las empresas las que al final del día terminan solucionando los problemas y creando oportunidades. Permitir que los emprendedores creen más proyectos y creen más empresas es ayudar al desarrollo directamente del país. Por lo tanto, hay que hacerlo. Pero aquí hay retos que por ahora los emprendedores lo han venido asumiendo solos y que creo que la blockchain nos puede ayudar a darles una mano o a darles una carretera alterna que les permita a ellos conseguir esto, ¿no? La blockchain plantea, si los emprendedores dependen tanto de la confianza, de lograr que algunos actores dentro de este ecosistema financiero confíen en ellos y confíen en lo que quieren hacer, ¿no? La blockchain viene para decirles, aquí estoy y les planteo una revolución de esto que llamamos confianza, ¿no? Una revolución que involucra que no necesariamente la confianza esté en los extremos, esté en un ente centralizado, llámese un banco o una fintech para que me preste crédito, no esté en un socio para que me preste capital, ni tampoco esté en mí como persona, sino que la confianza esté custodiada dentro de esta tecnología. Y eso es algo que nos cuesta al inicio entender. ¿Cómo podemos llevar la confianza y custodiarla dentro de una tecnología? Pero mientras más ahondamos en la blockchain, mientras más experimentos hacemos, nos damos cuenta que esto es real. Y que gracias a eso podemos crear instrumentos que nos permitan apalancar el desarrollo de nuevos proyectos. Así que la blockchain postula eso, en primer lugar. Vamos a revolucionar lo que conocemos como confianza y vamos a hacer que sea poco a poco innecesaria confiar en los extremos y más confiar, digamos, en los instrumentos que están custodiados dentro de esta tecnología. Volviendo al caso, porque no hay que hablar tanto de blockchain, sino hay que hablar de qué soluciona la blockchain. Esta señora con sus amigas para hacer este startup, que podría tener muchísimo valor, pues tiene que lograr la confianza en primer lugar de los bancos. Ese es el primer actor involucrado dentro de este ecosistema a quien hay que ir y hay que demostrarle que somos una persona en la que podemos confiar. Y cuando hablamos de bancos, no hablamos de personas, no hablamos del gerente general del banco, porque el gerente general podría empatizar mucho con este proyecto, con este grupo, digamos, de señoras que quiere hacer este proyecto. Al final de cuentas, la banca está gestionada por personas y las personas tenemos, pues, empatía con algunos de estos proyectos. Pero la banca está establecida bajo normas y reglas. Y de hecho, en este caso específico, hay algo que se llama scoring bancario, que termina siendo poco inclusivo, ¿no? Y esas reglas están normadas. Por lo tanto, lograr la confianza de esas reglas termina siendo muy, muy complicado, sobre todo para un emprendedor micro. Estamos hablando de un taller de tejido, o podríamos estar hablando de la señora que quiere crear un puesto de sándwiches en la esquina, ¿no? Esos pequeños emprendedores que parecen muy pequeñitos, que terminan, ¿no?, masivamente apalancando la economía, pues, hay que darles instrumentos también. Entonces, el primer ente sobre el cual ellos, el primer reto que tienen estos emprendedores es lograr la confianza de los bancos. Y si por ahí no se ha logrado, pues, tienen otro, ¿no? Buscarse un socio inversor. Si ya no lograste por el escenario de la banda, porque eres, porque tu proyecto quizá, pues, no le representa, digamos, todas las condiciones, o las personas dentro de tu equipo no han reunido todos los indicadores financieros para asociarte a un crédito, ¿no?, de financiamiento, crédito y capital, pues, vas por la opción de conseguir un socio inversor. Y por ahí el problema es mucho más grande, ¿no? En principio, ¿no?, tu área geográfica se limita mucho, tendrías que salir y buscar, digamos, ¿dónde hay estos socios inversores? O tendrías que convencer a las personas de tu entorno que te presten este capital para que tú hagas este startup y terminas quizá metido en problemas mayores a los que, cuando en realidad deberías enfocarte en la construcción de tu proyecto y hacer que ese negocio sea sostenible, ¿no? Entonces, nuevamente dependemos de otros actores externos a este proyecto que queremos crear que confíen en nosotros y que confíen en el proyecto que queremos salir. Este es otro camino. Hay algunos emprendedores que hemos seguido estas rutas, pero termina siendo de muchísima fricción y termina siendo muy, muy difícil, con muchas, muchas vallas, ¿no? No es fácil presentarse ante unos socios inversores y decirles, miren, quiero hacer este microemprendimiento. Es muy complejo. Y quizá el hacerlo, la ruta que uno tiene que seguir para lograr llegar a estos espacios o para lograr llegar a conseguir, digamos, entrevistarse por lo menos con algunos de esos inversores, pues termina también siendo desgastante y hay costos involucrados, ¿no? Entonces, terminamos limitando la capacidad creativa y el liderazgo que pueden tener estas señoras por querer hacer ese proyecto y querer generar desarrollo para sus comunidades porque no logramos, digamos, conectar con la confianza de una institución o con la confianza de socios inversores. Yo creo que ahí es donde podría entrar la blockchain y vamos a demostrarlo. De hecho, cuando uno está creando empresas o cuando uno está creando startups, llega una terrible reflexión que sin financiamiento, pues, está sin nada. En el corporativo, pues, decimos que la innovación sin financiamiento o sin presupuesto solamente son buenas intenciones, ¿no? Y creo que se traslada también al mundo startupero. Sin financiamiento para crear una startup o para crear un microproyecto, microemprendimiento, pues, también te quedas en buenas intenciones y estás literalmente en nada. Pero yo creo, ¿no? No creo, estoy convencido de esto y lo vamos a demostrar en esta charla y hay casos de uso que ya están naciendo bajo este concepto que la blockchain nos puede ayudar a partir de literalmente nada. Cuando empecé a investigar este concepto, de hecho, pensé que en realidad era un concepto muy, muy nuevo, ¿no? Asociado a una especie de crowdfunding tokenizado. Pero, de hecho, en Perú ya hay un libro. He visto que en USIL se presentaba un libro que se llama, que se titula, básicamente, Partiendo desde la nada. La tokenización puede ser un instrumento de inclusión financiera para los emprendedores porque, al final de cuentas, la blockchain nos permite tokenizar la confianza y subir a esta tecnología. ¿Cómo lo haríamos? Regresando a lo básico. ¿De qué trata un financiamiento? Un financiamiento trata, al final de cuentas, de establecer un contrato, ya sea con una institución bancaria o con un socio financiista, ¿no? Al final de cuentas, al final de la operación, después de todo el trámite que uno puede hacer, hay un contrato que se establece entre ambas partes y que establece seguramente algunas reglas, algunas recompensas, algunas regalías, ¿no? ¿Qué haríamos con blockchain? Pues, lo mismo, ¿no? Crearíamos un contrato, evidentemente, en blockchain es un contrato inteligente, que establezca estas reglas. El potencial de la blockchain, recordemos, que es su capacidad para tokenizar e intercambiar valores. No lo olvidemos porque ahí está la solución a este problema. Entonces, para entender cómo podemos solucionar este problema al cual se enfrentan ahora, este caso, este caso de esta señora o estos emprendedores, pues, tenemos que entender de qué va la tokenización. Primero hay que entender que un token sobre blockchain no es más que un contrato de propiedad de un bien o de un servicio, que puede ser presente o puede ser futuro, que evidentemente está emitido dentro de una blockchain. Si regresamos al concepto de financiamiento, pues, el financiamiento también es un contrato, ¿no? Un contrato que establece reglas y que, evidentemente, permite la transferencia de valor del capital de trabajo, ¿no? Bajo ese marco de ese contrato. Si vamos a un token, pues, un token también es un contrato que representa, ¿no? Un bien o un servicio. Y, en este caso, tranquilamente puede representar, ¿no? El bien que estas señoras emprendedoras quieren producir en el futuro. Y por ahí empieza a formarse la solución. Si yo puedo, si como emprendedor estas señoras pueden crear un contrato en la blockchain que represente su producción futura, tranquilamente pueden vender esa producción futura y obtener ese financiamiento, obtener, digamos, a través de esas ventas, ese financiamiento para construir su emprendimiento. Y esto es posible. La blockchain, entendámonos, como una gran tecnología distribuida, conformada por nodos, donde cada uno de los nodos, pues, tiene una copia de la información, ¿no? Mantiene la integridad, es segura en función a las transacciones que se opera, ¿no? Y está distribuida por todo el mundo y es escalable. Es decir, cada vez hay más nodos, de tal manera que, digamos, cada vez crecen más. Pero, yéndonos al caso, ¿no? Este grupo de emprendedoras crearía un contrato inteligente de financiamiento dentro de la blockchain y el contrato inteligente, pues, tiene una representación visual, ¿no? Porque al final de cuentas, en digital, todo tiene un código y tiene una representación visual. Los contratos inteligentes también, de hecho, son códigos que están dentro de la blockchain que custodian las reglas. ¿Qué reglas? Pues, las reglas de financiamiento que estas señoras están buscando, ¿no? Entonces, todo eso está en código, establecido en reglas, pero tiene una representación visual, porque no es que todos podamos ver el código directamente. Podríamos hacerlo, claro, pero no es que todos vamos a entrar a ver el código de contrato inteligente, ¿no? Entonces, para simplificar el caso, un contrato inteligente sobre la blockchain custodia reglas, custodia valores, custodia compromisos, ¿no? Custodia condiciones, incluso custodia los actores involucrados dentro de este contrato, pero tiene una representación visual. De esa forma hay que entender. Y esa representación visual es lo que primero vemos y es lo que nos permite, digamos, generar una facilidad de transferencia de este contrato. Para el caso de este grupo de emprendedoras, hay un contrato de financiamiento, ¿no? Que está en la blockchain, cuya representación visual, pues, seguramente es una imagen del bien futuro que estas señoras van a producir. ¿Qué van a producir? Unas chompas, ¿no? De lana de alpaca. Entonces, con esto ya han logrado construir toda la infraestructura necesaria para obtener el financiamiento y para ser confiables dentro de un entorno completamente global. Si antes, ¿no? Si antes para lograr el financiamiento tendrías que buscar a tu banco local para poder, digamos, demostrar que eres un emprendedor confiable, demostrar confianza con ellos, ¿no? Y tu alcance, pues, era visitar tu banco local o irte al banco, digamos, de la provincia más cercana, ¿no? Pero tu alcance geográfico, pues, era limitado, ¿no? Y ni qué decir con los socios, porque tú tenías que buscar socios dentro de tu entorno o a través de algún programa, pues, pero también tu alcance es limitado. Pero gracias a la blockchain y a esta infraestructura que acaban de crear, ¿no? Pues ya tienen un contrato para buscar financiamiento por cualquier parte del mundo. Y desde ya eso es algo súper increíble, ¿no? Imaginémonos una señora de un distrito de Cajamarca buscando financiamiento por Japón. Eso es imposible bajo cualquier instrumento, ¿no? Financiero actual. Y la blockchain les ha permitido, bajo este caso, en este momento, hasta donde seguimos, hasta donde están las láminas, pues, crear la infraestructura necesaria para lograr. Ellos han creado una representación digital de este contrato, que son las imágenes de el bien futuro que van a tener, ¿no? Y todos estos están custodiados dentro de un contrato cuyas reglas están claramente establecidas. Es un contrato de financiamiento. Y a este concepto, ¿no? Lo conocemos como token no fungibles o con el concepto comercial que ustedes seguramente ya lo conocen, que son los NFTs, ¿no? Entonces, por ahí, quiero, primero, derrumbar alguno de los mitos principales que existen dentro de este ecosistema, ¿no? No solo se tradea cosas, no solo de comprar y vender cosas, se sostiene este ecosistema. Y, de hecho, no creo que eso sea el principal valor que aporte, ¿no? Nos aporta una tecnología capaz de crear una infraestructura de este tipo, ¿no? Y una infraestructura que logre solucionar un problema. Una vez que se ha creado esta infraestructura, pues, lo único que hay que hacer o lo único que tienen que hacer este grupo de emprendedoras, ¿no? Es utilizar las plataformas o el ecosistema que ya existe. Ir a los mercados de token no fungibles y ofertar, digamos, este contrato, ¿no? De financiamiento o de captación de capital o de crowdfunding, como le llaman. Evidentemente, estos mercados ya existen y están creciendo, ¿no? Y son plataformas en las cuales, pues, se pueden comercializar los tokens no fungibles. Todo el capital obtenido a través de la comercialización de este token, ¿no? Va a una tesorería que sirve para construir construir su startup, ¿no? De esta manera, una persona, por ejemplo, del otro lado del mundo, una persona, no sé, de Japón que va a llegar, que va a visitar Cusco en diciembre o en enero, pues, dice, oye, acá hay un proyecto que está interesante, ¿no? que están vendiendo un token y ese token representa, digamos, un bien que lo van a terminar de hacer en enero. Nosotros en enero vamos a Cusco, ¿por qué no comprarlo, no? ¿Qué estoy comprando? Estoy adquiriendo un token. ¿Y qué era un token? Es un contrato de propiedad de un bien, en este caso futuro, que va a ser producido por alguien. Lo compro y ese fondo recabado por estas personas van, digamos, a esta tesorería para poder crear este startup y para poder crear este proyecto. Ha sucedido en múltiples ocasiones que emprendedores, pues, levantan fondos y al final no ejecutan, no ejecutan el proyecto que están tratando de construir. Pero eso no sucede en la blockchain. Y una frase importante o algo que siempre repetimos los que estamos dentro de este ecosistema es que en blockchain no se confía, en blockchain se verifica. Entonces, tienes mecanismos para verificar hacia dónde va el destino de esos fondos. En este caso, ¿no? En este caso, para agregar mayor transparencia al modelo, el contrato inteligente, nuevamente, dentro de la blockchain, puede ser el custodio del fondo, la tesorería. Y es una tesorería que tiene también unas reglas establecidas. Las reglas establecidas son que no es que va a ser líquido el fondo para las emprendedoras, sino que va a servir ese fondo para pagarle a algunos proveedores que ayuden a la construcción de este proyecto o de este taller. Eso es posible con la blockchain y no es posible con ningún instrumento financiero que existe actualmente, porque la blockchain y los tokens representan, digamos, activos inteligentes, programables, con reglas que pueden aceptar reglas y que pueden ser controlados y rastreados. de esta manera nos aseguramos de que el proyecto o que el fondo sirva para construir el negocio o la empresa que se quiere construir. La siguiente pregunta que siempre sale es ¿pero qué hace esta persona que compró el token con el token? Y siempre sale porque estamos muy contaminados de que un token tiene que ser comprado y llevado al mercado y vendérselo por una cantidad inimaginable de dinero. Y así funciona el blockchain. De hecho, tenemos muy metidos en la cabeza de que de eso se trata el blockchain. De comprar un token y venderlo, digamos, barato y venderlo a más caro. Pero no, no se trata de eso. Se trata de formar parte de una solución o formar parte de un modelo de servicio. Entonces, este turista que compró este token tiene, pues, digamos que darle utilidad a este contrato o de ejecutar el contrato que acaba de comprar. ¿Y cómo lo ejecuta? Pues visitando el taller, ¿no? Y cambiando o ejecutando el contrato, es decir, reclamando el bien que él tiene custodiado dentro de este contrato y entregando el contrato dejándose importe. Este es un concepto de token de utilidad que lo que plantea es el token como instrumento para acceder a un servicio o a un bien que se produce dentro de esta startup o empresa que se ha logrado constituir gracias a la tokenización. Pero eso no queda ahí. ¿Por qué? Porque imaginémonos que este proyecto crece, crece más y ya no tienen un solo taller, sino ahora tienen tres, cuatro talleres y dentro del contrato del token inicialmente establecido, pues establece que los que han ayudado a financiar este proyecto en su etapa temprana, pues empiezan a obtener unas recompensas directamente en sus billeteras, ¿no? Estas, este grupo de emprendedoras trimestralmente lleva recompensa al contrato inteligente del token de tal manera que recompensa a sus primeros inversores. Y entramos en otro concepto que se llama una especie de security token, como que la compra de un token te haría, digamos, acreedor a parte de los beneficios de este proyecto. Todo eso es posible gracias a la blockchain. Si bien es cierto el ecosistema al cual estamos, digamos, si bien es cierto el ecosistema, perdón, si bien es cierto el ecosistema donde esto funcionaría pues todavía es pequeño, pero viene creciendo muchísimo, ¿no? De hecho, el año pasado en Perú se han movido más de 180 millones de dólares, solamente en criptoactivos. Hay más de la comunidad web3 peruana, nada más, de hecho, ha crecido un montón, incluso ya van unas comunidades, van, digamos, representantes, bastante representantes a eventos internacionales. Hay startups de pagos en cripto, de proyectos tokenizados en el Perú que están cada vez naciendo más. Y este concepto de tokens de utilidad o security token para ayudarnos a crear empresas, de hecho, es un concepto que ya se está explorando y que estoy seguro que en los próximos años se va a poner, digamos, en práctica, ¿no? Yo lo que, yo lo que, lo que estoy convencido es que, lo que estoy convencido es que más adelante, pues, nosotros, gracias a la tokenización, podríamos ayudar a financiar, por ejemplo, la panadería de la esquina, la sanguchería de la señora que quiere colocar una sanguchería, digamos, un carrito sanguchero en la esquina, a través de micro financiamientos comprando tokens que luego me otorguen beneficios, ya sea que pueda utilizar esos tokens que ha adquirido como medio de pago en estos establecimientos, o ya sea que gracias a esos tokens obtenga beneficios y rentabilidad, ¿no? de estos microemprendimientos. Y eso nos convierte, ¿no? partícipes directos del desarrollo económico, ¿por qué? Porque crear empresa, como les dije al inicio, pues es crear oportunidades y crear, digamos, desarrollo, apalanca la economía hacia arriba y le hace bien a todo el ecosistema. Entonces, es aquí un instrumento poderoso para poder solucionar el problema que tienen ahora los emprendedores y ayudar, digamos, a que más empresas y más proyectos y más servicios se puedan crear. Y en el futuro, pues, de todas maneras, los tokens van a ser un medio de pago, ¿no? Van a ver transaccionándose muchos tokens involucrados en el ecosistema que se empiecen en una especie, pues, de truque digital y que sirvan también como pagos, ¿no? La regulación, ¿no? No hay regulación, por lo tanto, no puedo crear. De hecho, no es así. Lo que hay que entender es que los tokens y criptomonedas en el Perú, si bien es cierto, no están reguladas, tampoco están expresamente prohibidas, por lo que un emprendedor puede empezar a crear este tipo de modelos, ¿no? Evidentemente, dependiendo de, digamos, la complejidad de su modelo, tendrá que buscarse, asesorarse, pues, de algunos abogados o de algunos ecosistemas más experimentados en esto, ¿no? Pero lo que hay que entender es que no es que la regulación llegue antes, ¿sabes? La innovación es la que hace andar a la regulación, siempre ha sucedido así, las reglas vienen después, ¿no? Y ya hay regulación en Estados Unidos y Europa sobre los criptoactivos y sobre los tokens, y yo creo que en los siguientes años también, seguramente, los actores o los agentes responsables de regular este ecosistema, pues, van a emitir algunas opiniones más directas. Pero, mientras tanto, hay aquí una gran oportunidad de empezar a hacer empresas y de unirnos desde el corporativo y de la sociedad misma para empezar, digamos, a fomentar la creación de proyectos de este tipo, ¿no? Hay mucho riesgo involucrado aquí que depende todavía de las personas, pero, de hecho, nunca el riesgo nos ha detenido, nunca el riesgo ha detenido, pues, la innovación. Yo creo que aquí hay un instrumento muy, muy poderoso para poder constituir más empresas, constituir más startups, constituir más proyectos y ayudar, pues, a que, digamos, el ecosistema genere también una palanca de desarrollo hacia arriba. Ahí donde existe un marco regulatorio que todavía falta, miremos como una oportunidad para también crear más proyectos asociados. Si bien es cierto, hay un marco regulatorio pendiente que terminaría, digamos, de amarrar los activos que están dentro del blockchain o el contrato que está dentro del blockchain con el bien custodiado fuera, ¿no? Pero, tranquilamente, se puede hacer la oportunidad como para estudios de abogados, como para alguna startup también que pueda surgir en este espacio no regulado y que sirva como puente o como oráculo entre estos dos entornos, un entorno blockchain y un entorno real, ¿no? Ahí donde hay espacios vacíos hay oportunidad para innovar, para crear nuevos proyectos y, digamos, para generar hacia el desarrollo del país. lo que coincidimos muchas personas que estamos involucrados dentro de este ecosistema es que en los siguientes años va a haber muchos tokens que seguramente cuesten poquísimo en el mercado pero que representen proyectos reales, micro proyectos reales o micro emprendimientos dentro del Perú y quizá no también dentro de Latinoamérica. Así que, de hecho, esto es una tecnología que tiene muchísimo potencial y que ya viene demostrando y hay casos de uso donde ya se aplican estos conceptos en el Perú. La blockchain al final de cuentas es una herramienta para la innovación. Los ecosistemas tecnológicos no se soportan sobre la cantidad de dinero que hay dentro de ellos. No tiene mucho que ver cuánto cuesta una moneda o cuánto cuesta la otra. Tiene que ver en qué usamos esa tecnología y cuando entramos en esa ruta descubrimos que hay muchísimo potencial para poder crear nuevos servicios y productos digitales. Así que,